Nos dan el reporte, ¿no?, que estamos cubriendo casi al 100% la movilización. Voy a conversar con Javier Corrales Valencia, el expresidente de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada. Qué gusto saludarle, señor Corrales, buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenos días, agradeciendo el espacio que nos brinden Exitosa Noticias para todo el país. Gracias por respondernos. Señor Corrales, ¿cuál es su evaluación de la paralización en este segundo día? Como pueden ver, a nivel nacional estamos organizados, este Frente Nacional, que está integrado por diferentes presidentes a nivel de todos los departamentos, nos dan el reporte, ¿no?, que estamos cubriendo casi al 100% la movilización. En Arequipa, nosotros como base de las conversaciones de todo el país en el tema de transporte de carga pesada, estamos a la espera en el 48 de que lleguen aquí estos señores que han sido enviados, supuestamente, de la PCM o del Ministerio de Transportes, a tener un acercamiento. Estamos el día de ayer esperándolos. Exitosa. También a ser presente que en Arequipa estamos llevando un paro totalmente pacífico, porque justamente demostramos con esto que los paros de transportistas que desde carga pesada se pueden trabajar de esa forma, sin bloquear carreteras. Y bueno, mostrando a la población, ¿no?, que estamos reclamando... Señor Corrales, ¿le confirmaron a usted, de parte del Ejecutivo, que ayer iba a una comisión de alto nivel, que iban representantes del Ejecutivo a iniciar diálogo? ¿Esto fue confirmado? Hemos tenido una reunión ayer con el prefecto en Arequipa, donde están mediando a nivel de todas las regiones, y lo que sí, hacer un llamado de atención, que entienda el gobierno, que entiendan también los funcionarios del gobierno, los representantes. No se puede estar pretendiendo dividir a las organizaciones, llamando a un dirigente de Ayacucho, llamando a un dirigente de Puno, a un dirigente de Juliaca, muy particularmente. Tienen que entender que somos un frente que está constituido a nivel de todo el país, y la persona responsable es mi persona como vocero nacional, y ellos tienen los nexos, tienen los correos, tienen el teléfono, y lo que están haciendo es tratar de dividir a las organizaciones, que lo han hecho durante los cuatro meses que hemos acordado, hemos quedado con ellos, hay un compromiso... Ok, pero entonces, señor Corrales... Ok, entiendo. Pero entonces usted no ha tenido trato directo con el Ejecutivo. Nadie ha llamado al señor Corrales a pesar de saber que usted preside esta, no solo la asociación, sino también el frente. A pesar de conocerse de su disposición a iniciar diálogo, porque ustedes han dicho en reiteradas oportunidades, aquí en Arequipa esperamos, aquí van a venir los representantes de todas las regiones, aquí vamos a armar la mesa y, por supuesto, a poner en nuestra plataforma de reivindicaciones. ¿No ha tenido usted ningún contacto con el gobierno central? Hace dos días tuvimos la comunicación con el señor Paul, el señor Lenny. ¿Quién es el señor Paul y el señor Lenny? Sí, se dedicaron prácticamente a atribuirnos hechos y prácticamente a hacer amenazas, ¿no? Y en este contexto pensamos que todo diálogo debe ser de manera alturada, pienso, y es lo que están haciendo. Han enviado, claramente han sacado este tema de la zona de emergencia, del estado de emergencia, están prácticamente tratando de reprimir a nuestros hermanos conductores en todo el país con la policía y creo que es una manera de no buscar el diálogo y lo que se quiere es también tener la presencia de los ministros en la responsabilidad que tienen, pero no lo quieren hacer. Pero el día de hoy, pese a eso, nosotros vamos a recibirlos a los señores que están en Arequipa y les estábamos mencionando desde el día de ayer que se apersonen al 48 para escucharlos y para, como dicen, tener un acercamiento. Hay carreteras tomadas, sin embargo, ¿no? Ayer, ¿hoy también van a continuar esas tomas? Hacerles claramente que el paro de transportistas, como lo están viendo en Arequipa, pueden reflejar imágenes, tenemos acá a nuestros compañeros que estamos en un paro pacífico, nosotros no hemos tomado carreteras. Acá el tránsito está totalmente normal, tenemos apostados a los costados, nuestras unidades, los compañeros, eso estamos demostrados y es lo que se ha ordenado a todo el país. El tema es que hay otras organizaciones que se han plegado porque esta necesidad no es solamente los transportistas. Entonces nosotros no podemos responsabilizarnos del hecho que atribuyan a los transportistas en los bloqueos de carreteras donde la problemática es ya de necesidad de la población. Y en eso sí somos claros en expresar nuestra posesión y clara muestra de ello es Arequipa, cómo estamos llevando el paro totalmente pacífico con nuestras unidades aquí y el paro va a ser indefinido mientras no nos den solución. Ahora, el gobierno dice dos cosas. Primero, ya estamos conversando, ya hay ese diálogo, ya hay un grupo y parece que ahí se incluye, por ejemplo, la representación de la Unión Nacional de Transporte y Carga Multimodal donde está el señor Giovanni Díez y aparentemente otras dirigencias. Dos, ha señalado sobre, y esto es MTC de manera directa, impuesto selectivo al consumo. No va hasta diciembre, no es posible. Significa hacer un forado enorme en lo que corresponde a recursos públicos, más de 3 mil millones de soles. Y es mejor, dicen, el fondo de estabilización para subsidiar por un monto de 5 soles el galón de combustible. Esa propuesta, aumentar el fondo de estabilización de precios de combustible y subsidiar, porque en la práctica es un subsidio, de hasta 5 soles el galón de combustible. Es decir, el galón está a 22, el galón está a 23, estemos hablando probablemente de gasolinas de 84 y 90 y otro tipo de combustibles, pueda esto bajar a 17 o 18. Esa propuesta, ¿qué le parece a usted, señor Corrales? Se tiene que mostrar lo que es la realidad de lo que ellos están explicando. El fondo de estabilización en el compromiso que se dio sobre supuestamente el presupuesto que se tenía para cubrir este fondo no ha sido real y eso ustedes lo saben que en el mes de marzo prácticamente este fondo no cubrió nada. Ahora se dice que hay un mayor fondo, hay un mayor presupuesto para cubrir este fondo, pero hacemos real la situación. El barril de petróleo ha bajado en 98 dólares de los ciento y tantos dólares, casi 120 dólares. ¿Se refleja eso en los grifos? No, no es real. Entonces, eso se tiene que mostrar claramente al país con números, no se puede hablar de un fondo que lo tienen bien oculto, no muestran la realidad en la parte técnica, si cubre o no cubre o cuánto realmente se... Ellos solo hablan de 5 soles para hacer ver que lo que están ofreciendo es viable. El tema del impuesto selectivo al consumo, dicen que también crearía prácticamente una desestabilidad económica al país, pero ¿cómo podemos entonces entender que se pretende devolver el 70% de este presupuesto focalizado a las grandes empresas? Y ustedes saben que el 53% que se ha estado devolviendo, no es que lo van a devolver recién, se ha estado devolviendo el 53% del impuesto selectivo al consumo y les decimos, por eso estamos saliendo al paro, porque ese 53% que se ha estado dando estos años no ha llegado ni un solo sol a nuestro sector, que somos el 80% de transportistas de carga pesada. ¿Y a quién ha llegado? Que han hecho hábilmente estos técnicos, hábilmente han tejido un mecanismo, diríamos, de control, para que no llegue a nosotros. ¿Y a quién sí llega? Poniendo letraba en esa reglamentación, y eso ha llegado a las grandes empresas de transportes, no a los MIPES. ¿Y ahora qué dicen? Vamos a aumentar al 70% y ¿qué están reclamando los transportistas? Estas cosas se tienen que mostrar claramente al país y ojo, decirles que ese 70% que ellos dicen vamos a devolver, no va a llegar al ciudadano. Si ellos hablan de un perjuicio económico para el Estado, que demuestren claramente de ese 53% a qué sectores han llegado. Ha llegado a las grandes empresas. Han estado devolviendo ese dinero. Que no ha afectado directamente al precio del combustible para beneficio del mismo pueblo, del que maneja moto, de usted que puede tener su vehículo. Correcto, señor Contreras. Me queda clara la información. Hace usted muy gentil por respondernos. Javier Corrales, perdón. Javier Corrales, Valencia, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga. Pues hace usted muy gentil por respondernos. Gracias. Gracias.